de la comunicación Guillermo Arias, él es enfermero en el hospital de veteranos en Miami, Florida, para que nos informe cómo va el proceso de vacunación ya en una dosis de refuerzo que hace tiempo se aprobó en los Estados Unidos. Guillermo, qué gusto poder comunicarme contigo. Buenas tardes, bienvenido a Pau Noticias. Sí, buenas tardes, Beto. Buenas tardes a todas las personas que están viendo ese noticiero y sí, abierto para cualquier discusión al respecto de de la de la tercera dosis de la vacuna que. Sí. Bueno, te comento Guillermo, te habrás enterado, aquí ya se oficializó el ministro, lo dijo el último fin de semana, el ministro de salud, en el Perú ya se aprobó la dosis de refuerzo o tercera dosis para el público de primera línea, que son los médicos y y también para los adultos con enfermedades o con morbilidades, adultos vulnerables. Eso ya se había aprobado. En Estados Unidos, ¿cómo va la respuesta del público? Porque sabemos de que ustedes o allá estos se decidió mucho antes. ¿Cómo está respondiendo la población respecto a la tercera dosis o refuerzo? Sí, con respecto a la tercera dosis o refuerzo, como tú indicas, la respuesta ha sido digamos que muy baja de parte de toda la población. son pocas las personas que están asistiendo para tomar esta dosis de refuerzo, a pesar de que la FDA ha declarado que la tercera dosis, sobre todo de Pfizer, es la que está recomendada. Entonces, el gobierno está tratando de impulsar por todos los medios que tiene a su mano para que la gente pueda venir, pero no hay acogida, no hay respuesta realmente que podemos decir que aquí en Estados Unidos está siendo un fracaso, probablemente sí. Bien, y ahora sobre la vacunación para menores de edad, ¿cómo va ese proceso? En Florida todavía no se llega a determinar un acuerdo, se está dejando a manos de los padres, ¿verdad? De los padres para que tomen la decisión de llevar o no a los niños. Pero hay otros estados como California, por ejemplo, California, sí, definitivamente el gobernador ha salido y lo ha puesto como ley, que todo aquel niño que va a asistir a un colegio, a clases presenciales, tiene que haberse vacunado, ¿ok? Esa es la diferencia. Es que estamos prácticamente en un tejimaneje político, gobernadores que son demócratas abiertos a empujar con esto de la vacunación, gobernadores que son del otro lado, o sea, republicanos opuestos totalmente, como el caso de Florida, que tenemos a un gobernador republicano, que hace lo posible o lo imposible por detener cualquier iniciativa que se tenga de vacunación masiva. Ahora, volviendo al tema, Guillermo, de que los las las personas adultas se resisten a una tercera dosis, se se ha determinado cuáles son los factores, por qué se resisten a ello, también son de carácter político, o hay otra otra realidad, hay otro trasfondo. A ver, para poner un poquito en contexto, generalmente el adulto mayor del estado de Florida son, digamos, que vienen, son de origen cubano. La mayoría, por no decirlo todos, de esa generación, son totalmente opuestos al gobierno demócrata, que lo consideran muy cercano a un gobierno socialista o a una alianza comunista, ¿verdad? Entonces, todo lo que hacen en los partidos demócratas, ellos ven como si fuera algo personal en contra de ellos. Entonces, se están resistiendo bastante porque los políticos se están empujando por otro lado, diciendo de que no es necesaria la tercera dosis, que ellos tienen libertad, y los números, la verdad que los números como están, se están, están yendo bien, eso es la otra buena noticia, están yendo bien, el número de contagios ha disminuido totalmente, el número de muertos a raíz de COVID ha disminuido totalmente, entonces, el interés por la tercera dosis ha bajado bastante, ha bajado bastante. Bien, están siempre con los protocolos de bioseguridad, es decir, la población sigue utilizando su mascarilla, la distancia física y el helado de manos. Sí, los protocolos siguen impartiéndose en cualquier lugar o espacio cerrado, es mandatorio cuando entras a algún farmacia, supermercado que sea cerrado, de todas maneras hay que seguir el protocolo. En espacios abiertos, definitivamente no, las playas están abiertas, los estadios están abiertos, conciertos están abiertos, ahora que viene la fiesta de Halloween, se ha abierto un parque de atracciones para, el parque del horror que se le llama, que también ahora está celebrando Disney, también sus 50 años, por todos lados están abriendo, o sea, no, casi ya no hay ajustes para ese lado, pero espacios cerrados y definitivamente protocolos es muy importante. Muy bien, te agradecemos Guillermo por esta amplia información, estaremos atentos para seguir comunicándonos e informando de cómo va el comportamiento de la población respecto a esta tercera dosis, porque como te comentaba, en el Perú ya ha sido aprobada y van a recibir primero los médicos y todo el personal que está en primera línea luchando contra esta pandemia y adultos mayores. Muy amables Guillermo, muchas gracias. Ok, Beto, estamos en contacto y saludos para todos y a seguir con esta primera línea para luchar contra el COVID. Así es, a seguir cuidándonos, aquí en Perú decimos, no bajemos la guardia, sigamos, sigamos cuidándonos con el protocolo. Gracias Guillermo, un fuerte abrazo, vamos a ir a una pausa, seis con trece minutos, regresamos en UPAO Noticias.